¿Estás empezando de cero con las criptos o con las acciones? Tienes que estudiar sí o sí análisis técnico. ¿Cuál es la fuente? La Biblia del análisis técnico. Es análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy. Que no solo lo resumo, sino que incluyo lo que considero que no es relevante y hago acotaciones y aclaraciones a conceptos que no están explicados en el libro pero que sirven para una persona que está arrancando de cero. Esta es la primera parte, después se viene una segunda parte. Así que ya empezamos. Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es el análisis técnico? Simplificadamente es el estudio de los mercados. ¿Cómo estudiamos los mercados? Mediante gráficos. ¿Y para qué hacemos esto? Para pronosticar tendencias. ¿Con qué fin? Para hacer lo que todos intentamos hacer en los mercados. Que es comprar, entre comillas, barato y vender, entre comillas, caro. Y esto lo vamos a intentar hacer usando las probabilidades a nuestro favor. Cuando hablamos de gráficos nos referimos a este tipo de gráficos. En donde esas barritas, ya vamos a hablar específicamente cómo está formado un gráfico. Pero esas barritas, que llaman velas, representan el movimiento del precio del activo durante X cantidad de tiempo. Según el autor del libro, hay tres leyes. Ley número uno. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. Ley número dos. Los precios se mueven en tendencias. Ley número tres. La historia se repite. Ahora vamos a detallar a qué se refiere cada ley. Uno. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. Se entiende que cualquier cosa que pueda afectar al precio por razones fundamentales se refleja instantáneamente en el precio. Volvemos un poquito atrás a qué nos referimos con razones fundamentales. Brevemente. Noticias, balances de empresas, eventos políticos. Ahora, como estamos hablando de que cualquier cosa pueda afectar al precio por razones fundamentales, vamos a indagar en qué determina el precio de un activo. Hay dos puntos que determinan el precio. La oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta? Es el interés en vender. Y la demanda es el interés en comprar. Si la demanda supera la oferta, los precios suben. Si la oferta supera a la demanda, los precios bajan. Los gráficos en sí mismos no hacen que el precio se mueva. Solo reflejan la psicología compradora o vendedora del mercado. La psicología del mercado puede ser afectada por el análisis del gráfico. Hay que tener en cuenta que el análisis es subjetivo. Mediante el estudio de análisis de gráficos, analizando el precio, tomando indicadores técnicos, el analista busca en qué dirección es más probable que el precio se mueva. El analista no va a intentar adivinar o ganarle al mercado. Cuando hablo de analista me refiero a cualquier persona que esté analizando el mercado. Entonces, repasando esta ley, los movimientos del mercado lo descuentan todo. Vayamos a un ejemplo simple, claro y que ocurrió hace poco tiempo. Año 2020. Pandemia. Este evento, ¿cómo afectó al mercado? Lo afectó de manera muy negativa. Generó pánico en los mercados. ¿Por qué? Porque no había certidumbre sobre qué podía pasar en el futuro. Esto generó miedo masivo y la gente comenzó a vender sus activos, ya que las expectativas a futuro no eran buenas. Por ende, el mercado, o sea, el conjunto de personas que compran y que venden, daban por sentado que la pandemia iba a traer problemas a los mercados. Entonces, ya estaban descontando lo que iba a pasar más adelante. Esto obviamente por precaución, no por adivinar lo que iba a pasar. A su vez, pueden recordar también, cuando salían noticias de vacunas, como ya las expectativas a futuro podían ser mejores, el precio subía. ¿Por qué? Porque se estaba descontando una posible solución al problema. En esta ley aparece una famosa frase que se usa en este ámbito, que es comprar el rumor, vender la noticia. Porque si el rumor tiene buenas expectativas a futuro de ese proyecto o de ese activo, la gente va a comprar el activo, por lo que el precio ya estaría descontando lo que podría llegar a pasar en un futuro. Y cuando llega la noticia y la noticia se concreta, si es que esto ocurre, el precio probablemente ya no suba más, porque ya se descontó que eso iba a pasar. Por ende, cuando llega la noticia, se realizan las ventas. Porque ya el hecho favorable ocurrió. Se confirmó. Ley número 2. Los precios se mueven en tendencias. Una tendencia, ya sea al alza o a la baja, es más probable que continúe a que retroceda en el sentido opuesto. Hablando de la tendencia de más largo plazo, que según el autor sería de más de un año. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el S&P 500, que después vamos a ver de qué se trata este índice, que en el histórico es alcista, lo más probable es que continúe siendo alcista en el largo plazo. Esto no quiere decir que sea una certeza, simplemente que es lo más probable. Otro ejemplo, si Bitcoin en el largo plazo es alcista y siempre fue alcista, lo más probable es que siga siendo alcista. Pero reitero, esto no es algo seguro y concreto que va a ocurrir. Es simplemente una probabilidad. Ley número 3. La historia se repite. Hay que tener en cuenta que una gran parte del análisis técnico tiene que ver con el estudio de la psicología humana. Y la psicología humana tiene la tendencia a no cambiar. Por ejemplo, prácticamente siempre en momentos de pánico se vende y en momentos de euforia se compra. Y esta ley hace referencia a que el futuro del mercado es repetir el pasado. Recordemos que el análisis técnico es ver qué pasó antes para intentar predecir qué pasará probablemente en el futuro. El precio siempre va a subir y siempre va a bajar. Analizando un gráfico, intentamos comprar cuando comienza a subir y vender cuando comienza a bajar. Que ya vamos a ahondar en esto porque no es tan sencillo como parece. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental. Tengamos en cuenta que se pueden operar los mercados. Con operar nos referimos a comprar o vender. Pueden operar los mercados mirando solo la parte técnica o solo la parte fundamental. Y también se puede operar mirando ambas. La parte técnica solo analiza los gráficos. Y la parte fundamental analiza qué está pasando fuera de los gráficos. Por ejemplo, X empresa. Está vendiendo bien, está ganando, está por ir a la quiebra. Está pasando con los números de la empresa. Hay futuro, hay proyectos nuevos. ¿Qué está pasando con su competencia? Y esto es clave. El análisis fundamental incluye clima político. El gobierno está perjudicando a la empresa. Está perjudicando al mercado. Por el contrario, lo está beneficiando. Es neutro. ¿Qué está pasando con eso? ¿Talía una noticia que afecta radicalmente al mercado? Factores de origen natural también están incluidos en el análisis fundamental. Por ejemplo, hornados, huracanes, pandemias. Estamos hablando de algo catastrófico, obviamente. No algo que no afecte directa o indirectamente a X empresa o a los mercados. Pero la pandemia, por ejemplo, sí afectó a los mercados a nivel mundial. Y esto está adentro del análisis fundamental. Ahora, ¿qué tanto afectan a los mercados estas noticias? Va a depender de la previsibilidad de qué pasará con ese hecho en el futuro. En el futuro cercano y lejano. ¿Este evento que ocurrió será eterno? ¿Es muy dañino? ¿Se va a solucionar rápido? ¿Hay solución a esto? ¿En qué medida puede afectar al mercado hoy o mañana? Estas preguntas son claves para poder realizar un buen análisis fundamental. ¿Qué podemos sacar como conclusión? El precio refleja expectativas a futuro. Si hay optimismo por el futuro, los precios suben hoy. No necesariamente es literalmente hoy. Puede ser durante una semana o un mes. Se refiere a un lapso de tiempo en el que esas expectativas duren. Y esto es porque el mercado, o sea, los inversores, tanto grandes como chicos, siempre intentan anticipar lo que va a pasar. Ahora vamos a hablar de la profecía del autocumplimiento. Esta es una pregunta que probablemente ya te la hiciste en algún momento. Si estudiaste análisis técnico y si estás estudiando por primera vez, probablemente en algún momento te la hagas. Y es la siguiente. Si todos los analistas técnicos ven lo mismo, todos compran y venden en los mismos precios y en el mismo momento. Lo que el autor responde a esta pregunta es que, en realidad, el análisis de un gráfico es muy subjetivo. Interpretar gráficos es un arte, una habilidad. Y cada persona, cada analista, es un mundo diferente. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Aunque la mayoría de analistas estuvieran de acuerdo que un precio de X activo probablemente suba a partir de un soporte o de cierta zona, no todos comprarían necesariamente al mismo tiempo, y mucho menos con la misma cantidad de dinero. Algunos intentarían adelantarse y comprar antes. Otros esperarían a tener más confirmaciones. Por otro lado, hay operadores agresivos comprando con mucho capital al mismo tiempo, y otros más cautelosos comprando de manera escalonada. Algunos operarían apalancados, en largo y en corto. ¿Qué? Operar apalancado implica operar con un dinero que no se tiene. Esto es como, entre comillas, apostar a que el precio va a subir o va a bajar. Es una de las cosas más riesgosas. Luego hablaremos de esto. Otros van a comprar y vender a los dos minutos. Otros compran pensando vender en meses o en años. En resumen, es poco probable o imposible que todos hagan lo mismo al mismo tiempo. Esto no quiere decir que en ciertas zonas del gráfico pase lo que se supone que podría llegar a pasar. Por ejemplo, en un soporte histórico de un activo, el precio en ese sector deje de caer, al menos en el corto plazo. O que en una resistencia también muy importante, el precio deje de subir, al menos en el corto plazo. Pero como siempre, esto es una cuestión de probabilidades, no de certezas. Vamos con otro título. ¿Se puede usar el pasado para predecir el futuro? Cualquier método conocido para hacer pronósticos, desde el clima al análisis de mercados, se basan en el estudio de datos anteriores. El análisis de gráficos es estudiar lo que ya pasó. El único tipo de información sobre el que alguien puede trabajar es información pasada. Y solo podemos hacer una estimación del futuro mediante la proyección de experiencias pasadas y ciertamente las actuales. Muchas veces sucede que termina ocurriendo lo menos probable. Por eso siempre hay que operar con un plan B y con precaución ante estos riesgos. La teoría del random wall o traducido paseo aleatorio. Una de las críticas que se le hace al análisis técnico es que los precios podrían moverse de manera azarosa, aleatoria. Por lo que la mejor estrategia sería comprar y esperar a que suba para vender. El autor responde a esta crítica diciendo que la idea de que los mercados son aleatorios es rechazada. Si los mercados fueran aleatorios, ninguna técnica de predicción funcionaría. Las tendencias serían irrelevantes. Solo se ve aleatorio para quienes no estudian las reglas del comportamiento de los mercados. Teoría de Dow. Lo que hoy llamamos análisis técnico tiene sus orígenes en las teorías de Charles Dow durante los años del 1880. Dow creó en 1887 lo que hoy se conoce como el índice de Dow Jones. Este índice representa el promedio de las 30 mejores industrias de Estados Unidos. Su índice, junto con el S&P 500 y el Nasdaq, son los principales a la hora de analizar el mercado. El S&P 500 representa el promedio de las 500 mejores empresas de Estados Unidos y el Nasdaq representa las empresas vinculadas al área tecnológica. Cinco puntos sobre esta teoría. El precio lo descuenta todo. Como ya hablamos de esto, no lo vamos a repetir. Punto 2. El mercado tiene tres tendencias. Una tendencia ascendente sigue un patrón de picos y de valles cada vez más alto. ¿A qué se refiere con picos y valles? Picos sería la parte más alta de un impulso y valles la parte más baja. Dow define tres tendencias. Alcista, bajista y lateral. A su vez, las tendencias tienen tres partes. Primaria o mayor, secundaria, menor o corta. La primaria es mayor o igual a un año. La secundaria son correcciones de la primaria que duran entre tres semanas a tres meses. Correcciones son impulsos del precio contrarios a la tendencia para luego volver a retomar la tendencia. Por ejemplo, en una subida del precio, una corrección sería una pequeña caída para luego seguir subiendo. Y una corrección en una tendencia bajista sería un impulso levemente alcista para luego seguir cayendo. Punto número 3. Las tendencias principales tienen tres fases. Esta es la teoría de Wyckoff. Fase de acumulación, participación pública y fase de distribución. Acumulación es el momento donde los inversores más astutos compran. Los llamados manos fuertes o también conocidos como ballenas. Compran en momento de pánico general. Todo el mundo está vendiendo. Donde nadie está comprando. Participación pública. Acá la gente común o retail es cuando nota que el pánico ya terminó y comienza a ver buenas noticias y que los precios están recuperando. Es cuando el precio ya salió y se alejó de la zona de acumulación. Fase de distribución. En esta fase hay euforia por parte del retail porque los precios tuvieron mucho. Y en esta zona es donde las manos fuertes que habían comprado barato en la zona de acumulación ahora comienzan a vender paulatinamente. ¿Por qué paulatinamente? Lo hacen para que el precio no caiga de golpe. Y que la oferta que ellos van liberando al vender sea absorbida por el retail que está comprando. Básicamente, el retail le provee liquidez a las ballenas que están vendiendo. Y este proceso se repite nuevamente infinitas veces en prácticamente todos los mercados. Por eso, como decíamos, la historia se repite. Y la psicología humana no cambia. Punto número 4. El volumen debe acompañar a la tendencia. El volumen debe expandirse e incrementar en la dirección de la tendencia. El volumen es la cantidad total de compra y de venta que se realizó de un activo en cierto precio, o en cierto día, o en cierta zona. En otro video vamos a ahondar en el volumen, qué tipos de indicadores hay, ya que en el libro no explica mucho más que eso. Entonces, retomando, en una tendencia ascendente, el volumen debería aumentar a medida que los precios suben y disminuir en los retrocesos o correcciones. En una tendencia descendente, el volumen debería subir a medida que los precios caen y bajar en los retrocesos hacia arriba. Punto número 5. Una tendencia mayor es fuerte hasta que da señales contundentes de que se ha perdido. Un objeto en movimiento tiende a continuar en movimiento hasta que una fuerza opuesta le hace cambiar la dirección. Hay herramientas para detectar el retroceso y rupturas de niveles claves para determinar un fin de una tendencia alcista, como soportes y resistencias, líneas de tendencia, medias móviles, etc. Lo más difícil es lograr distinguir entre una corrección normal y el primer tramo de un cambio de tendencia. Por eso, en esos lugares claves hay que operar con muchísimo cuidado. Acá estamos graficando lo que sería una mala oscilación, donde se vende en el punto S, ya que se rompe el mínimo anterior y el pico del punto C no supera al pico del punto A. El autor le llama esto una mala oscilación. En este otro hay opciones de venta en el punto S1 y S2. Esto es lo que el autor le denomina una buena oscilación. Down consideraba solo los precios de cierre, no las variaciones intradía a la hora de tomar decisiones. Viniendo de una tendencia bajista, en este gráfico podemos ver lo que le llama una mala oscilación, donde se compra en el punto S1 y una buena oscilación compra en S1 y S2. Algunas de las críticas a Down es que sus señales de compra o venta son muy conservadoras, son tardías, lo que no quiere decir que no sean eficientes. Hago una breve pausa, primero para que descanses el cerebro, segundo para que te suscribas al canal, le des like, pides la campanita y me dejes en los comentarios qué te viene pareciendo y te quedaron dudas de algo y también te invito a sumarte a mis redes sociales, todos los links están acá abajo en la descripción. Ahora vamos a hablar de la construcción de un gráfico. Hay muchas maneras de ver los precios de un gráfico. Uno de los más usados es el de velas japonesas. En esta vela alcista pintada de color verde vamos a identificar las partes de la vela. En la parte inferior tenemos el mínimo y en la parte superior el máximo. La vela está compuesta por mechas, sombras, aunque se le suele decir más mechas, donde estas mechas tienen un mínimo y un máximo, y el cuerpo de la vela con un cierre y una apertura. La apertura la encontramos en la parte inferior y el cierre de la vela la encontramos en la parte superior. ¿Por qué el cierre está en la parte superior? Porque esta vela es alcista. El precio de cierre no puede estar en la parte inferior, ya que los precios siendo alcistas son ascendentes. En una vela bajista, en este caso graficada en color rojo, podemos ver también en las mechas el máximo y el mínimo. Y en el cuerpo ocurre lo contrario que en la vela alcista. La parte superior del cuerpo es la apertura de la vela y la parte inferior del cuerpo es el cierre de la vela. Esto lo que quiere decir es que el precio comenzó en una zona superior y luego terminó en una zona inferior. Esto lo convierte en una vela bajista. Ahora, ¿qué quiere decir que se genere una mecha hacia arriba o hacia abajo? Lo que quiere decir es que en algún momento de la duración total de esta vela, el precio llegó a una zona tanto superior como inferior que después no coincidió con el cuerpo, con la finalización de esa vela. Escala logarítmica versus escala aritmética. Esto es algo que nos va a servir para entender cómo ver los gráficos en un visualizador de gráficos, como por ejemplo TradingView. El tipo de escala de un gráfico es la manera en que vas a ver ubicados los valores, los precios, uno del otro. Hay dos maneras, ambas útiles dependiendo del análisis. La escala aritmética se maneja con intervalos de igual tamaño, entre precio y precio. Esta escala se suele usar mucho más en temporalidades chicas, como la horaria o en minutos. En la escala logarítmica, por otro lado, los intervalos varían según el cambio porcentual. La variación de 1 a 2 y de 5 a 10 es la misma, una suba del 100%, pero de 2 a 3 es del 50%, lo que genera que el gráfico se vea diferente. Esta escala suele ser más útil para ver gráficos de precios en temporalidades altas, como las mensuales y las semanales, ya que al haber grandes variaciones porcentuales podemos ver mucho mejor el gráfico. Volumen. El volumen representa la suma total de transacciones de un mercado, operaciones tanto de compra como de venta. Ahora vamos a hablar sobre los conceptos básicos de tendencia. Niveles de soporte y resistencia, medias móviles, líneas de tendencia, tienen como finalidad medir la tendencia para participar en ella. La tendencia es nuestra amiga. La tendencia es simplemente la dirección del mercado. ¿En qué dirección se mueve? Los mercados no se mueven en línea recta, sino que en zig-zag, o sea, en picos y valles, en puntos más altos y en puntos más bajos. Básicamente, el precio sube y baja todo el tiempo. Es la dirección de estos picos y valles lo que constituye la tendencia del mercado. Una tendencia ascendente se definiría como una serie de picos y valles sucesivamente más altos. Por el contrario, una tendencia descendente se constituye por picos y valles cada vez más bajos. Por otro lado, los picos y valles horizontales se identifican como una tendencia lateral. El movimiento lateral refleja un periodo de equilibrio en el nivel de los precios, en el que las fuerzas de oferta y demanda están en relativa igualdad. Durante estos periodos laterales es donde los traders experimentan sus mayores frustraciones y tienen sus mayores pérdidas, ya que pueden verse confundidos en el que el precio está subiendo, pero de pronto comienza a bajar y después comienza a subir, y así sucesivamente por un periodo X de tiempo. Cuando en realidad no está ni subiendo ni bajando, está lateralizando. Como ya vimos antes, la tendencia tiene tres clasificaciones, principal, intermedia y corta. Aunque en realidad hay casi infinitas tendencias, desde tendencias que podemos medir en minutos y otras que vienen desarrollándose hace años. Cada tendencia corta y media es una porción de la tendencia mayor. Una tendencia corta o media sería una corrección normal de una tendencia mayor. En este ejemplo que estamos viendo, la tendencia principal es ascendente, ya que los máximos y mínimos son cada vez más altos. La fase de corrección 2-3 representa una corrección intermedia, que a su vez se divide en A-B-C. En una tendencia ascendente intermedia, los retrocesos de corta duración se usarían para comprar o posicionarse en long, ya que sería el nivel óptimo para entrar en el siguiente impulso alcista, si es que lo hay. Ahora vamos a hablar sobre los soportes y resistencias. Los valles o mínimos de reacción se llaman apoyos o soportes. El soporte es un nivel o una zona del gráfico donde el interés por comprar es más fuerte que el interés por vender. En general, este nivel de soporte se puede identificar de antemano mirando el gráfico. Resistencia, por el contrario, es un nivel o zona donde la presión por vender supera a la compradora. En una tendencia ascendente, los niveles de resistencia representan pausas en ese movimiento ascendente. Generalmente son superados, ya que estamos hablando de una tendencia ascendente. Para que una tendencia ascendente continúe, cada mínimo sucesivo, o sea, nivel de soporte, debe ser más alto que el anterior. Si la bajada correctiva en una tendencia ascendente llega al nivel del mínimo anterior, puede ser una advertencia anticipada de que la tendencia ascendente está llegando a su fin, o al menos que ésta se comienza a transformar en una tendencia lateral. Por otro lado, si en la tendencia alcista la corrección rompe el soporte, puede comenzar un cambio de tendencia. Cada vez que se pone a prueba un pico de resistencia, la tendencia ascendente se encuentra en fase crítica. La imposibilidad de superar un pico anterior en una tendencia ascendente, o la incapacidad de romper sucesivos mínimos en una tendencia descendente, puede llevar a un cambio de tendencia. La psicología del soporte y resistencia. Hay tres tipos de participantes, compradores, vendedores y expectantes. Suponiendo que el precio sube a partir de un soporte que estuvo en esa zona un tiempo, los que están en posiciones en long o comprados están contentos, pero lamentan no haber comprado más anteriormente. Si el precio bajara, quizás compraran más. Por otro lado, los que están en posiciones en short o aún no compraron, sospechan que se equivocaron. Ahora, si el precio bajara un poco cerca del soporte, todos los grupos van a coincidir en comprar, al menos la mayoría. Cuanto mayor volumen opere en una zona de soporte o resistencia, mayor será su importancia. Lo mismo si se mantiene en esa zona mucho tiempo. En resumen, los movimientos de los precios, en gran parte, son determinados por la psicología de las masas. Estudiar un gráfico es estudiar la psicología humana. Siguiente tema. De soporte a resistencia y viceversa. Es muy común ver un soporte transformarse en una resistencia y una resistencia transformarse en un soporte. Por ejemplo, en una tendencia ascendente en el que el nivel de resistencia fue roto de manera contundente, es de esperar con cierto grado de probabilidad que en el retroceso, ahora ese nivel de resistencia actúe como soporte. Por el contrario, los niveles de soporte que son quebrados, ahora podrían pasar con cierto grado de probabilidad a ser una resistencia, por lo que el precio continuaría cayendo. Obviamente, esto va a depender de la fuerza que tuvo la ruptura, del volumen que hubo en la ruptura y de la temporalidad en la que estamos operando. Ahora vamos a hablar de los números redondos en soporte y resistencia. ¿Qué son los números redondos? Los números redondos tienden a detener subidas y bajadas de los precios. Por ejemplo, los números 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 150, 200, múltiplo de 2 y de 5. Y decimales redondos, como por ejemplo 0.10, 0.50, 0.25, etc. Ahora, ¿para qué nos sirve saber esto? La finalidad es poder anticiparse y poner, por ejemplo, órdenes de compra o de venta un poco antes de que el precio llegue a un número redondo. Ya que todos están pensando en ese número redondo y van a querer comprar o vender también antes del número. Por ejemplo, si quiero vender en 10, la orden debería estar antes de los 10. Como decir, 9.80, 9.50 para estar un poco más seguros. Lo mismo para comprar. Si uno quiere comprar cuando el precio llegue a 1, la orden debería estar un poco más bajo, no exactamente el número 1. Y ahora algo más importante. Si un número redondo coincide con un anterior soporte o resistencia, ni hablar si el soporte y la resistencia es histórica, este número va a adquirir una importancia mucho más grande. Los stop loss y los take profit en posiciones long deberán estar por debajo de los números redondos. Luego en otros videos vamos a hablar de qué se trata esto de stop loss y take profit, pero resumidamente el take profit es la toma de ganancias. Puede ser una orden puesta en cierto valor en donde uno ya quiere vender su activo. Y el stop loss es una orden en la que se vende el activo con el fin de evitar pérdidas mayores a las toleradas. Líneas de tendencia. La línea de tendencia es de lo más básico a dibujar y a la vez lo más importante. Para poder dibujar una línea de tendencia ascendente, por ejemplo, tiene que haber al menos dos puntos, dos mínimos de reacción. Y el segundo mínimo tiene que ser sí o sí más alto que el primero, porque estamos hablando de una tendencia ascendente. El chartista, o sea la persona que estudia los gráficos en base a patrones y formas y dibujos, suele estar más seguro de que se está generando una línea de tendencia cuando hay un tercer mínimo de reacción. Y ahí forma la línea de tendencia. Obviamente, más alta la temporalidad en la que se está analizando esta línea de tendencia, más relevante será esta línea de tendencia. Algunos chartistas necesitan que el pico del punto 2 sea superado por la onda del impulso 3. Y recién ahí confirman que la tendencia sigue firme. Por otro lado, en una tendencia descendente tiene que haber puntos más bajos que los anteriores. Entonces, para mayor seguridad, si la línea es tocada por dos puntos, es orientativa, no definitiva. Si la línea toca al menos un tercer punto, ya tendría una confirmación. La tendencia se la considera válida. Y a mayor temporalidad, más validez va a tener. Por ejemplo, no es lo mismo generar una línea de tendencia en un gráfico de velas de 5 minutos que en un gráfico con velas mensuales. ¿Cómo usar una línea de tendencia? Uno de los conceptos básicos de tendencia es que una tendencia en movimiento tiende a mantener dicho movimiento. La línea sirve para conocer los posibles puntos de soporte en sus correcciones. Los posibles, no los seguros. También a las líneas de tendencia se les suelen decir que auspician de soportes o resistencias dinámicas. ¿Qué quiere decir soporte o resistencia dinámica? Que los soportes y las resistencias están en esta línea de tendencia, y no precisamente en una zona de precios horizontal. La ruptura de la línea sugiere un posible cambio de tendencia. No es seguro que vaya a cambiar, pero ya es una alerta. También depende de qué temporalidad. ¿Cómo determinar la importancia y fortaleza de la línea? Hay dos maneras de saber si la línea de tendencia es relevante. El tiempo que se ha mantenido intacta y el número de veces que se puso a prueba y aguantó. Por ejemplo, una línea que se probó 8 veces y se mantuvo es más fuerte que una que se probó 3. De igual manera, una línea de tendencia es más fuerte si se mantuvo por más tiempo. Por ejemplo, 9 meses de duración es mayor que una de semanas o días. A veces, los precios rompen la línea de tendencia, pero luego vuelven a meterse dentro de la línea, incluso en el mismo día, dejando la duda si considerar esa línea rota o no. Si no es una ruptura relevante y recupera con volumen, podemos ignorar la ruptura. Como por ejemplo, cuando la vela que rompe la línea luego termina dejando una mecha por la parte inferior en una tendencia alcista, ya que eso estaría demostrando interés en comprar. ¿Qué constituye una ruptura válida de una línea de tendencia? Como regla general, un cierre de vela que rompió la línea de tendencia es más relevante que una ruptura y recuperación dejando mecha. Y este cierre de vela se va a tener más en cuenta a mayor temporalidad. Muchos analistas tienen filtros. Por ejemplo, si la ruptura en una línea relevante, ya sea mayor o secundaria, se rompe con un 3% y en líneas menores con un 1%. Otro filtro sería por tiempo, que los precios después de romper cierran más allá de dicha línea al menos dos días seguidos. La ruptura de un día no contaría. Estos dos filtros no solo aplican a rupturas de líneas de tendencia, sino que también sirven para soportes y resistencias relevantes. Una línea de tendencia al alza, o sea que está auspiciando como un soporte, generalmente se transformará en una línea de resistencia una vez que ésta se rompa. Y lo mismo sucede con una línea de tendencia bajista. Cuando la línea de tendencia se rompe, generalmente el precio vuelve hacia la línea de tendencia para hacer lo que se le conoce como un testeo a la línea. Cuando ésta rechaza y el precio no logra volver a entrar en ella, se le dice que está generando un pullback en una tendencia ascendente. Por otro lado, en una tendencia descendente, cuando el precio genera una ruptura en la línea de tendencia y se dirige a testearla, si apoya y continúa hacia el alza, se le suele decir que hizo un throwback. Ahora, ¿cuánto podría bajar o subir el precio si rompe la línea? Una vez que la línea de tendencia se rompe, los precios generalmente se separarán de la línea una distancia igual a la distancia vertical que hayan alcanzado los precios al otro lado de la línea antes de que se diera vuelta. Obviamente, esto siempre es aproximado y con cierto grado de probabilidad, no certezas. Es simplemente para tener una idea y también va a depender de la temporalidad en la que estemos trabajando. El efecto abanico. Como podemos ver en este gráfico, los precios no logran superar la línea 1. Por lo que caen en un soporte, línea 2, y cuando rompen también esa línea, forman una línea 3. La ruptura de la tercera línea indica generalmente un cambio de tendencia. Y esto es lo mismo, pero a la inversa en la tendencia bajista. Siguiente tema. La inclinación de la línea de tendencia. La mayoría de las líneas de tendencia al alza tienden a aproximarse a una inclinación media de 45 grados. Y esta se utiliza como línea principal. Esta inclinación refleja un ritmo en el que el precio y el tiempo están en perfecto equilibrio. Si una línea de tendencia está demasiado inclinada, generalmente indica que los precios están subiendo demasiado rápido. Esto hablando de una tendencia alcista. Y que esta suba está siendo exagerada y que no podría sostenerse mucho tiempo más. Por otro lado, si una línea de tendencia está demasiado aplanada, puede indicar que la tendencia ascendente es demasiado débil. Y esto no genera confianza. Por lo que, en promedio, lo que se considera una tendencia sana, entre comillas, es cuando se encuentra aproximadamente en los 45 grados de inclinación. Ajustar las líneas. A veces, las líneas de tendencia se deben ajustar para que se acomoden a una tendencia que se enlentece o que se acelera. Esto es válido. Si se rompe una línea de tendencia muy inclinada, probablemente se tenga que trazar una línea de tendencia más lenta. En el caso de una tendencia que se acelera, a veces se tienen que trazar varias líneas de tendencia en ángulos cada vez más agudos. Cuando se necesitan más líneas inclinadas, es mejor usar una media móvil, que es lo mismo que una línea de tendencia, solo que curvilínea. Luego vamos a detallar qué es una media móvil. Las diferentes líneas pueden ser usadas para medir la tendencia. Por ejemplo, una línea de tendencia mayor conectaría los puntos bajos de la tendencia alcista, mientras que se podría usar una línea más corta para fluctuaciones secundarias. La línea de canal. La línea de canal, o línea de retorno, es una línea paralela a la línea de tendencia, formando lo que se conoce como un canal, tanto bajista como alcista. Generalmente, el precio suele moverse adentro de los rangos de este canal. Primero se traza la línea de tendencia, por ejemplo, alcista, siguiendo los mínimos, y luego se genera, se podría duplicar esa línea y subirla a la parte alta. También hay herramientas para directamente generar el canal. Luego haremos un tutorial de TradingView. La línea de tendencia ascendente se puede utilizar para operar posiciones long o de compra del activo. La línea superior del canal se podría utilizar para posicionarse en short o vender el activo. Y como siempre decimos, no es lo mismo la parte baja de un canal y la parte alta en una temporalidad de una hora de cinco minutos que en una temporalidad diaria, mensual, semanal. Más grande es la temporalidad, más relevancia va a tener el soporte o la resistencia. Cuanto más tiempo permanece intacto el canal y cuantas más veces se lo pone a prueba y no se rompe, más importante y seguro se lo considera. La ruptura hacia arriba de un canal ascendente indica aceleración de la tendencia. El canal nos sirve también para ver cuándo la tendencia está perdiendo fuerza, lo que podría sugerir una posible ruptura del canal. Que los precios no logren subir cada vez más alto dentro del canal, advierte que éste podría romperse y cambiar de tendencia. Posibles señales anticipadas de que el canal podría llegar a romperse. En este ejemplo podemos ver cómo el pico 3 no logra superar al pico 2, lo que podría indicar una señal bajista. En el caso del canal bajista, el pico 3 no supera hacia abajo el pico 2. Esto podría ser una señal alcista. También suele suceder que se generen canales secundarios. Por ejemplo, acá podemos ver cómo se rompió el canal hacia arriba generando un nuevo canal al alza. Y en este otro caso podemos ver cómo el canal se rompe hacia abajo generando un canal también secundario. Las líneas del canal pueden usarse para medir objetivos al alza o a la baja en caso de romper. Obviamente es aproximado. Esto es para prever hasta dónde puede llegar a ir el precio de antemano. Una vez producida la ruptura del canal, los precios generalmente se desplazan una distancia aproximada al ancho del canal. Se mide el ancho y se proyecta a partir del punto en el que una de las líneas se rompe. La línea más importante es la de tendencia. La otra es la secundaria. Retrocesos porcentuales. Siempre el precio sube, luego baja y viceversa. Aunque nada sube hasta el cielo ni nada cae eternamente. El movimiento contrario a la tendencia se llama retroceso y se puede medir de antemano. Se aplican a cualquier tendencia, mayor, secundaria o menor. Y en cualquier temporalidad. Según Down, los más comunes son los retrocesos del 50%, 33% y 66%, siendo 66% el máximo. En el caso de superarlo, es señal de un cambio de tendencia. Como mínimo, el mercado retrocede generalmente un tercio, o sea, un 33%. Si un operador espera zonas de compra, debe esperar entre un 33%, 66% o 50%. Fibonacci integra muchos más niveles de retroceso, como son el 38% y el 61%. Si el precio comienza a caer por debajo de la zona crítica, son alarmas de debilidad. Puede ser señal de un cambio de tendencia. En los números de Fibonacci, el más relevante es el 38% y el 61%, los que más se suelen repetir. Ahora, ¿cómo medirlo? Con la herramienta de retroceso de Fibonacci del TradingView, para una tendencia alcista, teniendo en cuenta qué impulso queremos medir, se mide desde el pico mínimo al pico máximo, siendo el máximo el 0% y el mínimo el 100%, por lo que si el precio cae desde el pico máximo al mínimo, cayó un 100% y si cae a la mitad, un 50%. Vamos a hacer un video específico sobre los retrocesos de Fibonacci con más detalles. En promedio, los precios vuelven atrás un 50%, para luego continuar con su tendencia, ya sea alcista o bajista. El retroceso de Fibonacci se usa para medir caídas, anticiparlas. Para medir luego subidas, se usa la herramienta de extensión de Fibonacci. Líneas internas de tendencia. Son variaciones de la línea de tendencia, que no se basan en máximos o en mínimos extremos. Las líneas internas se trazan a través de los movimientos del precio, conectan picos y valles internos. El problema con estas líneas es que son muy subjetivas, aunque pueden ser de utilidad visual para analizar posibles soportes y resistencias. Cambios semanales y mensuales. Se refiere a cuando una vela, ya sea semanal o mensual, termina su ciclo para comenzar la siguiente. Puede ocurrir que en esa nueva vela aparezca un cambio de tendencia, al menos en el corto plazo. Y estos cambios se ven muy claramente en estas temporalidades, en la semanal y en la mensual. Los cambios de tendencia a la posición contraria tienen mucho mayor significado que los cambios en la temporalidad diaria. El nivel de importancia sería el siguiente, diaria, semanal y mensual siendo la más importante. O sea, un soporte, una resistencia, dibujadas en temporalidades mayores, serán más relevantes que las dibujadas en temporalidades menores. Lo mismo aplica a las medias móviles y líneas de tendencia. Los gaps o huecos en los precios. Los gaps o huecos son áreas del gráfico, niveles de precios en los que no hubo operaciones. Precios que el mercado salteó. Uno de los mitos con los gaps es que siempre se rellenan. O sea, que el precio más adelante va a pasar por esos niveles, dejando el hueco tapado. Esto, si bien suele ocurrir, no es siempre así. Hay tres tipos de gaps. Gaps de separación, gap de escape y gap de agotamiento. De separación. Suelen indicar el inicio de una tendencia fuerte y nueva. Asimismo, la ruptura de una tendencia principal puede dejar un gap de separación, lo que implica cambio de tendencia. Este gap suele aparecer cuando hay mucho volumen. Lo usual es que no se rellene. Regla. A mayor volumen en un gap, menos probable es que se rellene. Los gaps en la parte superior suelen actuar como soporte en las correcciones. Si el precio cae por debajo de un gap de separación, indica cambio de tendencia probable. Gap de escape. Si hubo un gap de separación, inicio de tendencia mayor, suele haber aproximadamente en el medio de la suba un gap de escape, indicando fortaleza en la tendencia. Si ocurre en una tendencia bajista, será señal de más debilidad. Los huecos, los gaps de escape, suelen ser de soporte en la corrección y generalmente no se rellena. Un cierre por debajo del gap indica debilidad en la tendencia. Este gap, al estar cerca de la mitad de una tendencia, puede ser usado para medir esa mitad y ver hasta dónde probablemente llegará el precio. Gap de agotamiento. Este tipo de gap suele aparecer al final de una tendencia. En una tendencia alcista, por ejemplo, los precios dan una subida final, un poco más alta que la anterior, pero rápidamente pierde fuerza y los precios comienzan a bajar en un par de días. Cuando los precios ahora cierran por debajo del gap, es señal de que estamos en presencia del gap de agotamiento. Último en una tendencia, lo que indica fin posible de la tendencia. La isla y cambio de tendencia. Luego del gap de agotamiento, suele crearse otro gap, el gap descendente. Todos notan lo mismo, pin de tendencia. El pánico por vender genera este gap, dejando en el gráfico una especie de isla. Cabe aclarar que los gaps suelen verse más que nada en los mercados tradicionales. Si bien también aparecen en el mercado cripto, es más frecuente en el mercado tradicional. Patrones de cambio de tendencia. La mayoría de los cambios de tendencia no son abruptos. Requieren un tiempo de transición. El problema es que en estos periodos de transición no siempre anuncian un cambio de tendencia. A veces simplemente son periodos de pausa, de consolidación de una tendencia actual. Los precios forman patrones en los gráficos. Dibujos que se pueden clasificar y que al detectarlo podemos tener mucha ventaja a la hora de operar. Prediciendo lo que podría ocurrir. Hay dos tipos de patrones. De cambio de tendencia y de continuidad de tendencia. Los patrones de cambio anuncian que la tendencia puede cambiar su dirección a la opuesta. Los patrones de continuidad sugieren que el mercado solo está en pausa, posiblemente para corregir una condición de sobrecompra o de sobreventa de corta duración. Y que posiblemente después de esta pausa continúe su tendencia. El truco está en detectar estos patrones mientras se forman. Algunos de los principales patrones de cambio son hombro-cabeza-hombro, triple piso, triple techo, doble piso, doble techo, formación en B, redondeado. El volumen va a ser clave para confirmar los patrones. Algunos de los patrones principales de continuidad son triángulos, banderas, banderines, cuñas, rectángulos. Aspectos comunes a todos los patrones de cambio. 1. Debe existir una tendencia anterior. Si se está formando un patrón de cambio, algo debe haber para cambiar. 2. La primera señal de cambio es la ruptura de la línea de tendencia. Sin embargo, no siempre anuncia un cambio de tendencia. Puede ser el inicio de una etapa lateral en los precios, que más tarde identificará un patrón de cambio o de continuidad. 3. Cuanto más grande sea el patrón, más grande será el movimiento. Con más grande se refiere a la altura y al ancho del patrón. La altura mide la volatilidad, movimientos chicos o movimientos grandes. Y el ancho es la cantidad de tiempo para crearse el patrón. 4. Los patrones superiores duran menos, tienen más volatilidad. Generalmente los patrones superiores necesitan menos tiempo para formarse y los inferiores más tiempo. Esto ya que por lógica en un mercado alcista hay más euforia y en un mercado bajista hay más precaución. 5. Es más fácil y menos costoso identificar y operar los inferiores. Los patrones superiores bajan más rápido de lo que suben. Se puede ganar más en short en menos tiempo que en long en mercado al alza. Es más lento. En la jerga se suele decir que el precio en un mercado alcista sube en escalera pero baja en ascensor. Los patrones superiores son más difíciles de acertar. Con esto entonces damos cierre a la primera parte, después se va a venir una segunda parte por eso activa la campanita y suscríbete para que YouTube te avise. Un consejo es dejarte como tarea pendiente, abrir TradingView, recordá que el link está abajo en la descripción, abrir Bitcoin o cualquier otro activo que quieras analizar y hacerle el análisis técnico que vimos hasta ahora. Marcar línea de tendencia, soporte, resistencia, retroceso de Fibonacci, todo lo que puedas y no solo una vez, varias veces en diferentes días. Es la mejor manera de incorporar conocimiento. Ahora, ¿cómo hacer esto muy rápidamente? Entras a TradingView, acá en la parte de arriba tenés el sector para poner el ticker, que es la manera simplificada del nombre del activo. En este caso tenemos puesto BTC, le das clic, pero podés poner cualquiera. BTC es Bitcoin, podés poner Ethereum también, cualquier criptomoneda, podés poner acciones también, como por ejemplo Coca-Cola, la que te guste. En la barra de la izquierda tenés todas las herramientas. Si le das clic en la flechita que está al lado del ícono, se despliega una ventana con más opciones, con más herramientas. En este caso elegimos para hacer líneas. Y acá podés marcar todas las líneas que quieras, líneas de tendencia, líneas internas. En la parte de arriba a la izquierda tenemos las temporalidades, que la temporalidad que está activada es la duración de cada vela. Si tenés la semanal, quiere decir que cada vela duró una semana entera en formarse. Acá podés encontrar, por ejemplo, el retroceso de Fibonacci, que estuvimos hablando, que si querés marcar un impulso alcista sería desde el mínimo al máximo. Acá tenemos, por ejemplo, una herramienta que se llama Rectángulo, que sirve muy bien para marcar zonas de soportes y resistencias. También podés practicar eso en diferentes temporalidades. Y acá tenemos el ícono de Canal, para marcar canales. Por ejemplo, acá, este pequeño canal que estoy viendo desde acá, lo marco y ahí quedó el canal. Fíjense que si mueve la barra de la derecha hacia arriba y hacia abajo, se mueve el gráfico, se altera cómo se ve. Eso es sumándole el scroll, la ruedita del mouse, para ajustar la visualización del gráfico, de las velas. Porque cada vez que cambian de temporalidad, se va a modificar cómo se ve, se va a ver distinto. Entonces, para que sea más cómodo, tienen que acomodarlo siempre. Y con esto ya te va a alcanzar para practicar todo lo que vimos hasta ahora. Y después de la segunda parte, voy a hacer un resumen de otro libro, que es Trading en la zona. Está focalizado en la parte psicológica del trading. Clave también. Así que nos vemos en el próximo video.